Cortando por fases al partido de Burgos, aunque el Racing no está haciendo una mala primera mitad, sí le está costando en defensa, y digo que me recuerda, porque va a ser Jürgen el que va a golpear esa falta. El mirandés que planta, muy peligrosa, a 3-4 metros de la frontal, un poco caída hacia la derecha, perfecta para un zurdo, 5 hombres en barrera. Alfonso Herrero sobre portería, preparado Jürgen para golpear, con pierna izquierda, lo que pasa es que no es como el día de Burgos, no tiene un jugador para amagar el golpeo a la derecha, con lo cual hoy lo del palo del portero igual es un poco más complicado. Bueno, un resbalón de Alfonso Herrero lo firmamos también. Va a golpear Jürgen, 41 y medio, 1-0 en el marcador, falta peligrosa a favor del Racing, el árbitro vigilando esa barrera, golpeó Jürgen, pierna izquierda, le golpeó, ¡qué golazo, qué golazo, qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Del Racing! ¡Qué chicharra de Jürgen Eliting! ¡El golpeo con pierna izquierda! Esta vez no fue al palo del portero, sino al de la barrera, golpeó en la cruceta por dentro, absolutamente inalcanzable, imparable, bolazo espectacular en Anduba. Para igualar en este 42, bufandeo de los Racingistas, uno de los goles de la temporada en el Racing Rubén. ¡Mirandés 1, Racing 1! Golazo con sabor cafetero. Impresionante el golpeo de Jürgen Eliting, que ha controlado muy bien el viento. Si decíamos antes en la de Roberto López, que la envergadura de Joaquin Ezquieta le había ayudado a llegar a ese balón, a Alfonso Herrero le han faltado 2-3 centímetros de altura para poder sacar la falta del colombiano, que ha lamido, que ha quitado las telerañas de la escuadra de la portería del Mirandés. ¡El gol del Racing, Pablo! ¡Vaya chicharro espectacular de Jürgen! ¡Menudo golazo! La falta era perfecta, ya había demostrado que de tiro libre es una seria amenaza y con 4 en barrera al palo y adentro. Abrazo con Aldasoro, con Unai, con todos y en la grada locura extendida con el empate del Racing justo antes del descanso.